El 20 de enero la Cámara de Diputados deberá pronunciarse acerca de la admisibilidad de una moción parlamentaria de los diputados comunistas tendiente a la nulidad de la ley de pesca o ley longueira, porque en su generación se habría ejercido presión indebida sobre los parlamentarios. Además, los pescadores y profesionales rechazan los efectos en la actividad artesanal. Las intervenciones de capitales, como también la parte nuestra de los hombres que confiamos que son los legisladores, de nuestra región no estuvieron en la altura como debieron haberlo hecho en bien de la pesca artesanal. Nosotros como pescadores artesanales hablamos por la parte nuestra, siempre hemos sido precarios en las cosas, pero sí desarrollamos una gran importancia en lo que es la parte alimenticia y poblacional. Entonces para eso queríamos tener nuestros recursos como siempre lo hemos tenido. El dirigente señala que la ley los considera casi depredadores y les limita en cuotas de captura, entre otras medidas negativas. La ley le entrega bajo licencia renovable los derechos de pesca de la gran cantidad de especies, de las 18 de 21 pesquerías que hay en Chile, 18 se le entrega a la industria. Segundo, la cuota, en ese sentido la cuota artesanal versus la cuota industrial es absolutamente desmedida. Hay tasas, por ejemplo, de la anchoveta que la pesca industrial tiene el 98% de lo que es el derecho de pesca, de la cuota versus un 2% de la pesca artesanal, lo que le pone limitantes al desarrollo de la pesca artesanal. El profesional señala que la ley no establece políticas públicas que apunten al desarrollo del sector. Hoy día la ley está en un estado en el cual a través del diputado Gutiérrez se introduce un proyecto de ley, de un artículo, el cual busca la nulidad de la ley de pesca, no la derogación, porque la derogación implicaría una retribución monetaria del Estado a los dueños de la pesquería y ya sabemos para qué vamos a ahondar en cómo se gestó la ley a través del cohecho, de prácticas irregulares del Parlamento, en donde además nos vemos perjudicados los ciudadanos del norte, en donde casi toda nuestra amalgama parlamentaria está involucrada de alguna u otra manera con los intereses de los grandes industriales. Otro efecto nocivo es que en la zona de pesca desde Arica a Antofagasta, la industria puede penetrar las 5 millas de pesca artesanal. Mala, no nos sirve, al menos a nosotros los pescadores acá para el norte no nos sirve, porque restringe muchas cosas, todo va a ser restringido para nosotros, y para nosotros, para los de afuera no, para los españoles que están para el lado sur, ellos pescan todo el año y nadie les dice nada. A la ley de pesca nos afecta a nosotros por la, sencillas razón, por las millas, las especies, las especies que están pillando. ¿Los limita mucho? Claro, porque son las especies, están muy chiquitas las anchoas, los jureles, lo están pillando muy chico. Los pescadores y profesionales sostienen que la pesca artesanal apunta a la soberanía alimentaria de la comunidad nacional, lo que no ocurre con la industria, agregando que de 21 especies pesqueras, 18 muestran problemas de conservación.